La Iglesia de Jesucristo de los Santos Anuncio del Evangelio según San Juan Jesús dijo a los judíos Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría Pero hay otro que da testimonio de mí Y yo sé que ese testimonio es verdadero Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan Y él ha dado testimonio de la verdad No es que yo dependa del testimonio de un hombre Si digo esto, es para la salvación de ustedes Juan era una lámpara que arde y resplandece Y ustedes han querido gozar un instante de su luz Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo Estas obras que yo realizo Atestiguan que mi Padre me ha enviado Y el Padre que me ha enviado Ha dado testimonio de mí Ustedes nunca han escuchado su voz Ni han visto su rostro Y la palabra no permanece en ustedes Porque no creen al que él envió Ustedes examinan las Escrituras Porque en ellas piensan encontrar vida eterna Ellas dan testimonio de mí Y sin embargo ustedes no quieren venir a mí Para tener vida Mi gloria no viene de los hombres Además yo los conozco El amor de Dios no está en ustedes He venido en nombre de mi Padre Y ustedes no me reciben A ese sí lo van a recibir ¿Cómo es posible que crean Ustedes que se glorifican unos a otros Y no se preocupan por la gloria que viene Del único Dios? No piensen que soy yo El que los acusará ante el Padre El que los acusará será Moisés En el que ustedes han puesto su esperanza Si creyeran en Moisés También creerían en mí Porque él ha escrito acerca de mí Pero si no creen lo que ha escrito ¿Cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Nueve veces en este fragmento del Evangelio de San Juan Se habla del testimonio Hoy día nosotros Más que nunca Somos interpelados por muchos hermanos y hermanas A causa del testimonio personal Del testimonio que damos como familia Que decir del testimonio que damos como iglesia Quisiéramos como Jesús Reavivar un testimonio Del cual hemos sido regalados Damos testimonio Más que de nosotros mismos De aquel que nos envió Ojalá con la misma convicción Y confianza de Jesús Pudiéramos hablarle a los demás No desde nosotros Sino desde aquel Que nos ha sido regalado Ciertamente que nadie puede dar testimonio Si no ha visto ni oído Por eso en estos días de Coresma Y en esta que tiene ribetes tan especiales A causa de la infección que nos aqueja O de la amenaza de infección que nos aqueja Ojalá que nuestro testimonio Sea muy sólido y convincente Acerquémonos al Señor Para que podamos genuinamente dar testimonio de Él Aquel que es nuestro Dios Y que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Los invito ahora A que alimentemos Ya no sólo en la palabra Sino en la oración de comunión espiritual Nuestra fe Uniéndonos juntos Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Acojámonos en este día Al Padre bueno Orando juntos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Que el Señor Todopoderoso Los acompañe Les regale su fuerza Y revive su testimonio cristiano En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén